Y hola a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, en un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de las nuevas incursiones que están dentro del juego a partir de ayer Esto es de hecho parte de la celebración de Let's Go, que ya ustedes saben que se estaba llevando a cabo hace unos días Y todavía se llevará a cabo hasta el 27, de hecho estas incursiones especiales van a estar desde ayer que empezaron Hasta el día 26, se da una PM en el Pacífico, y bueno, incluye a la Civilutions y a Raichu Normal y a Raichu de Alola Pero adicionalmente, y la razón por la que estamos aquí en el Dex, es porque Raichu de Alola se puede conseguir Shiny Ese es el Raichu de Alola Shiny, es la variante Shiny, así se ve, es muy bonito, la verdad es que me gusta bastante Es muy chocolate, muy muy chocolate Pero bueno, la van a poder conseguir Shiny, al igual que Marowak, que salió hace un tiempo, ya es la segunda forma de Alola que se libera No me extrañaría que el siguiente fuese Exeggutor, ya que es el otro de incursiones que se podría conseguir No me extrañaría, pero bueno, por ahora es Raichu de Alola y Marowak de Alola que se pueden conseguir Y obviamente, ambos se pueden pasar a Pokémon Let's Go, si fuera el caso, o sea, si fuera el caso de lo que están buscando hacer Pero bueno, vamos a pasar aquí al gráfico de Needs Pokémon Go Argentina Y ver los diferentes niveles y las diferentes incursiones que están disponibles en la actualidad Incluyendo las nuevas incursiones, ok, tenemos primero a Magnemite, que puede salir Shiny Que además evolucionará en la cuarta generación cuando liberen a Magneson, así que pueden tener un Magneson Shiny Este, Marip, puede salir Shiny, les puede servir para la investigación de Meltan, que quedan poquitos días Y les digo, de verdad, intenten aprovechar todo lo posible e intentar sacar esa investigación lo más posible en esta época Porque ahorita es que están saliendo muchos los Omanite, los Anorith, los Lylip, los Kabuto Después va a costar un poco más Y no solo en ese sentido, con todas las demás cosas Cuando le piden 5 Slugmas, hay gente que lo ve rara vez Todo ese tipo de cosas, que a pesar de que no son súper difíciles Algunas son difíciles solo por el hecho O más complicadas, mejor dicho, por el hecho de Este, del tipo de Spawn que es Y que hay gente que algunos de esos Spawns no los ve casi que nunca Así que, intenten aprovechar lo máximo posible Mínimo, guárdense, como ya les había dicho La investigación de Aerodacta y Ledito, si no las han ocupado Pero, dejémoslo ahí Pero, de verdad, intenten aprovechar todo lo posible Que quedan todavía 3 días de poder completar eso Este, o, 3 días del evento Ojo, igual, aunque se acabe este evento La investigación de Meltan sigue y seguirá O sea, no tiene un tiempo límite de completarse o de conseguirse Simplemente, es que ahorita es mucho más fácil de hacerse Es todo lo que digo Pero bueno, Shinx, que puede salir Shiny Y, este, Weasel, que, este, es difícil de ver en el mundo en general Pero, pero nada, ahí está y también lo pueden conseguir Luego, nivel 2, tenemos a Magnetic Para cosas de la investigación Electabuse, que puede, este, no, que va, que evoluciona dentro de la cuarta generación No puede salir Shiny, solo LX se puede conseguir Shiny Lantern, igualmente investigación Mobile, que puede salir, este, Shiny Y les sirve también para la investigación de Meltan Ya se lo habíamos dicho en su momento cuando las estábamos viendo Luego tenemos a Raichu En incursiones, Raichu regular No puede salir Shiny Tenemos a Raichu de Lola Puede salir Shiny Tenemos a Vaporeon, este, regresando a las incursiones Que no puede salir Shiny Sí, yo también, ya estoy de acuerdo Que el máximo PC de Vaporeon, por cierto, es 1,779 Si lo están buscándolo Ahí buscando, ahí lo tienen Y 2,225 en clima potenciado Luego tenemos a, este, Jolteon 1,650 Y 2,063 No puede salir Shiny Luego tenemos a Flareon 1,730 O 2,163 No puede salir Shiny Y estos son los más destacables, creo yo Y de hecho vamos a ver los contras de ellos dos Es porque por primera vez Espion y Umbreon están disponibles de una manera Que no sea evolucionando a Eevee O con el truco de los nombres Con Sakura y Tamao O con el truco de los Bueno, la manera de evolucionarlos De, este, los de conseguir Dos veces caramelos Y conseguir, este, poner Ponerlos, teniéndolos de compañero Evolucionarlos de día de noche Y todo ese rollo Este, es la primera vez que se puede hacer Este, ver uno salvaje Y tomar una fotografía Así que de hecho Esa yo creo que es la oportunidad más grande En todo, en todo sentido Porque nunca se ha podido Así que es la primera vez que vamos a tener acceso a eso Pero ahí lo tienen Espion y, este, Umbreon Ambos, como pueden ver 1811 Para Espion, 2264 Y 1221 Y 1526 ¿Ok? Y por último tenemos el nivel 4 Sigue estando ahí Aggron Que no puede salir Shiny Este, Absol Que puede salir Shiny Marowak Que puede salir Shiny Y Exeggutor Que les reitero No me extrañaré Que fue el que sigue Y obviamente Cresselia Que es la que está en incursiones Desde hace unos cuantos días Que empezó su Este, mes de incursiones Hasta el 18 de diciembre Y Deoxys sigue estando ahí Así que bueno Esas son las incursiones Que hay actualmente Pero vamos a pasar Y aquí mirar Las contras de Espion Y vamos a bajar un poquito Que les digo Si están preparados Para Cresselia En gran medida Están preparados Para Espion Sinceramente no hay mucho Que preocuparse Con Espion en sí Pero pueden ver Que Mewtwo Con Sorpresa Sorpresa Mewtwo Mewtwo Con Psicocorte Y Bola Sombra Es una buena opción Este, Weavile Con Finta Y Juego Sucio Voy que se me cubri Ahí Finta y Juego Sucio Terramitar Con Antiaéreo Y Triturar Y obviamente Hay otras opciones más Digo voy a bajar aquí Para que les puedan Echar un ojo Ojo Weavile Como se ha hecho Tan Destacable En todas estas incursiones Así que Reitero Que si tienen Un buen Weavile Es una buena oportunidad Para intentar evolucionarlo Porque Weavile Tiene 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 su potencial En términos de ataques Para cuidarse de Realmente no hay Ninguna cosa Que decir Porque todos los ataques Todos los sets de movimientos Diferentes Son Zicos Nada más Así que No hay una opción No psíquica De Espeon Por ende Si ustedes resisten O sea Si ponen a alguien Que sea bueno Contra ataques psíquicos No pasa nada Así que No van a tener No hay una sorpresa De pronto Tiene un ataque De lucha O algo así Y plum Se mueren todos Los siniestros No Realmente no Así que No hay que preocuparse Con él Tampoco Con Con Umbreon A la vez Que Umbreon Tiene la misma situación Pero bueno Vamos a entrar aquí Con Umbreon Y vamos a ver Sus contras Y vamos a ver Que Dejamos que carguen Breloom Breloom Porque hay gente Que no se ha dado cuenta Pero con el cambio De PC Breloom Ha sido muy altamente Beneficiado Al punto de que Es el segundo mejor De tipo lucha En la actualidad El segundo mejor De tipo lucha En la actualidad Así que Breloom Ojo ojo Con contra ataque Y puño dinámico Luego obviamente Machamp Con contra ataque Y puño dinámico Machamp Con golpe karate Y puño dinámico Que uno de esos Es legacy Creo que golpe karate Es legacy Blaziken Con contra ataque Onda certera Hariyama Contra ataque Puño dinámico Machamp Contra ataque Bocajarro Bocajarro Giracross Contra ataque Bocajarro Pinsir Con picadura Tijera X Ojo que los Pinsir Pueden tener Alguno bueno De este El evento Que hubo hace poquito Con los Pinsir Shiny Así que es una Muy válida opción Machamp Contra ataque Tajo cruzado Y Lucario Con contra ataque Y a Bocajarro Y pues Obviamente igual Como les dije A las pasadas Más opciones Para que puedan ver Hay muchas opciones Hay bastante variedad Aquí La verdad es que me gusta eso Obviamente Machamp Está en gran medida Aquí Pero Breloom Breloom Que hay gente Que la verdad es que no lo piensa mucho Pero ese es uno de los que Deberían empezar a pensar A partir de ahora Porque Breloom Ya era muy bueno antes Lo que pasa es que antes Era muy cañón de cristal Muy muy cañón de cristal Y cuando le subieron Defensa y salud Hizo que Llegar a un nivel diferente Así que Breloom Una opción Muy muy buena Para batallar también Y pues nada Poco menos tenemos Poco más Tenemos que decir Ya vimos las nuevas incursiones Vimos que está el Raichu Alola Shiny Y pues Recuerden que es un tiempo limitado Por las que van a estar Por lo menos las Civilutions Supondré que Raichu Alola Se quedará aquí Igual que ya han estado Los otros de Alola Asumiré que Raichu regular Y los Civilutions Se seguirán En el 26 Y pues Nada Aprovechenlo Que como digo Es la única oportunidad Que hemos tenido De capturar literalmente Y directamente Un Espion y un Hombro En salvajes Y obviamente Un nuevo Shiny Siempre es bastante importante Así que bueno Si les gusta el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Estén pendientes A más videos en el canal Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!